Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, la lucha por entrar a Playoff está realmente al rojo vivo Las posiciones a las que puedan quedar las distintas franquicias realmente se están definiendo en estas últimas fechas En estas últimas jornadas y realmente a partir de eso vamos a comentar con todos ustedes Quien tiene el calendario más fácil, quien tiene el calendario más difícil, quien puede llegar a tener problemas Quien se puede caer un poquito, quien puede llegar a remontar eventualmente de cara a lo que se viene Porque reitero, estamos en un momento de la temporada en el que se están definiendo absolutamente todas las cuestiones de cara a Playoff Y además tenemos en una conferencia oeste por ejemplo, la que el Warriors se ha caído un poquito Los que ven atrás realmente ya están muy cerquita esperando dar el golpe digamos como para arrebatarles ese tercer lugar Tenemos una conferencia este que está peleadísima también porque Miami que venía en una crisis bastante interesante Ha ganado solamente un partido y se ha vuelto a poner primero Y un equipo de Boston que venía primero solamente por perder un partido se ha vuelto a poner cuarto Así de parejo está realmente todo, hay una paridad realmente total y absoluta por delante Así que a partir de eso vamos a vislumbrar con todos ustedes quien tiene el calendario más sencillo Y quien no tanto de cara a lo que se viene no sin antes como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y empecemos viendo los calendarios más difíciles de la temporada Un equipo que tiene el calendario más difícil de todos es ni más ni menos que Memphis Memphis tiene un calendario realmente complejo a decir verdad Le toca jugar contra equipos tan fuertes como Phoenix, como Boston que viene a un nivel fantástico Como Utah y como Denver que se están jugando de más cosas importantes A modo de partidos fáciles entre comillas tiene contra San Antonio y contra New Orleans Pero son equipos que se están jugando mucho Dicho esto, la realidad es que Memphis está tan arriba del resto Porque le lleva 5 partidos al equipo de Warriors Y tiene además a favor digamos el hecho de que si el desempate digamos Para decirlo claro y pronto Es muy difícil, o sea no se le va a escapar ese segundo lugar a Memphis ni de casualidad A Memphis ya lo podemos dar por segundo al igual que Phoenix ya está primero, etc, etc Por su parte el Lakers sí que es un equipo que está peleando cosas muy claves El Lakers ahora mismo está décimo El Lakers ahora mismo está a nada más que medio partido del equipo de San Antonio Medio partido arriba Contra un equipo de San Antonio que realmente tiene cosas muy claves por jugar El Lakers tranquilamente se podría caer bastante El Lakers tiene dos partidos solamente Tiene un partido solamente fácil en realidad que es contra Oklahoma City Ese partido es una victoria obligada obviamente para el Lakers Pero falta un montón para ese partido, eso es lo peor para el equipo angelino Tiene ahora partidos contra el equipo de Dallas Contra Utah, contra New Orleans otra vez Que ya viene de perder de una manera bastante fea Y la verdad es que se le puede llegar a complicar El Lakers tiene muy difícil todo de aquí en más Chicago por su parte que también se está jugando cosas muy importantes Porque Chicago a día de hoy está quinto Pero como viene últimamente tranquilamente podría caer al séptimo lugar No sería nada descabellado realmente que Cleveland si encuentra una racha ganadora Pueda llegar a arrebatarle esa posición Está nada más que un partido Y un Toronto que viene además muy bien también Es muy probable que lo pase eventualmente Porque Chicago tiene el tercer peor calendario de toda la NBA Le quedan partidos contra el equipo de Miami Contra Bucks, contra Celtics, contra Timberwolves, contra Hornets Es un calendario complejo realmente Contra Clippers que va a volver en cualquier momento Paul George La verdad es que es un calendario complicadísimo a decir verdad Al igual que Boston que también tiene un calendario bastante complicado La diferencia es que Boston los viene llevando por delante a todos Les viene ganando a todo el mundo Entonces casi que ningún calendario es complicado para Boston al nivel que vienen Pero la verdad es que los rivales son complejos Dicho esto Boston igualmente tiene dos victorias casi que seguras Le deberían ganar sin problemas a Indiana Le deberían ganar sin problemas a Washington Así que por ahí por lo menos tienen ese resguardo Y después tienen cuatro partidos más que son un poquito más complejos Por su parte San Antonio Rival claro de Lakers para quedarse con ese último lugar de play-in Tiene un calendario también bastante complejo Pero con una salvedad Tiene dos partidos contra el equipo de Portland Trailblazers Que se le vienen ya mismo Son los próximos dos partidos después de enfrentar a Memphis Realmente a partir de eso Es importante tener en cuenta que es preferible Esos partidos fáciles tenerlos ya que tenerlos a final de temporada Porque a final de temporada seguramente haya muchos equipos Que ya no se estén jugando nada Y a partir de eso quizás el rival no te ponga tantas Tantas trabas como para llevarte el partido Como en un partido en el que si todavía te estás jugando cosas A partir de eso San Antonio tiene dos partidos Ganados de antemano contra Portland Un equipo que realmente no le gana a absolutamente nadie En los últimos encuentros Y después veremos que más hacen Porque tienen partidos muy complejos Como les decía hoy van contra Memphis Pero tienen contra Warriors A quien ya le ganaron y veremos si no le ganan de vuelta Dallas, Denver y el equipo de Minnesota Timberwolves La verdad que es un calendario complicadísimo Que veremos como lo llevan adelante Y después tenemos bueno un equipo de Indiana Que tiene un calendario complicado Pero ya no se está jugando demasiado Milwaukee está en esa lucha digamos Por quedarlo más arriba posible Y tiene un calendario bastante complejo también Tiene un partido contra Detroit Que está ganado casi que de antemano Podríamos llegar a decir O que deberían al menos ganarlo Pero después tienen un calendario complejo Porque tienen un partido muy bisagra realmente Contra Philadelphia Tienen partido contra Boston Tienen partido bueno contra Chicago Contra Cubs Contra Brooklyn Contra Clippers Que se está jugando alguna que otra cosita También por allí La verdad es que es un calendario interesante Que tiene Milwaukee y Dolores más Al igual que Utah Utah se está jugando también cosas interesantes Porque Utah ha caído mucho realmente Utah ha ganado apenas 4 de los últimos 6 partidos Y eso hace que Denver ya esté muy cerquita Y que Minnesota esté por ahí también O sea Minnesota No tiene los calendarios más fáciles Lo vamos a ver a continuación Pero podría ser que con la buena racha Con la que está Minnesota Si Utah pierde un par de partidos más Realmente puedan llegar a caer Utah ha perdido de manera consecutiva Los últimos 4 encuentros Y es un montón Ahora mismo en la situación que estamos Y con los parejitos que está absolutamente todo Realmente no sería nada descabellado Que puedan seguir cayendo un poquito más Si Denver se mantiene por allí en la vuelta Porque tanto Denver Como el equipo de Minnesota Tienen calendarios bastante bastante más sencillos De aquí en más Por su parte Orlando Bueno ya no se está jugando nada obviamente Clippers tiene algunos partidos Que están obligados a ganar Pero si le ganan a Oklahoma Y a Sacramento Ya se posicionan en esa octava posición Que no se la sacaría nadie Así que no hay mucho más Que comentar realmente de Clippers Uno sospecha que esos dos partidos Los van a ganar Y quizás alguno más también Así que veremos qué sucede con ellos Por su parte Detroit Washington Ya obviamente no se están jugando nada Pero Cleveland sí que se está jugando Cleveland se está jugando El hecho de quedar En una buena posición Y entrar al playoff De manera directa Eso es importantísimo realmente Para un equipo de Cleveland Que venía siendo una temporada Realmente magistral Y se ha caído un poquito Últimamente se ha caído un poquito Cleveland Ya no es el mismo Cleveland Que era anteriormente Tiene ya un récord de 42-33 Que está muy bien igualmente Para lo que uno podría esperar De Cleveland anteriormente Pero la realidad es que Cleveland Estaba en posiciones claramente de playoff Llegó a estar tercero Cuarto por allí En muchos tramos de la temporada Y muy prolongadamente Y ya está séptimo Ya está en posición de play-in Y play-in es un partido Realmente es un partido solo Veremos qué pasa con Evan Mobley Tras la lesión Veremos si vuelve ya a retar Y no qué sucede por allí también Pero es un partido O sea Cleveland pierde con Brooklyn Que es factible Pierde con Charlotte o Atlanta Y queda fuera de todo Un equipo que realmente Ha estado muy bien a lo largo De toda la temporada Así que veremos qué sucede Cleveland tiene un par de partidos Ganables Como son contra Orlando Y contra New York Esos dos partidos tendrán Sí o sí que ganarlos Y después tienen un par de partidos Como contra Brooklyn Contra Atlanta Que son equipos que tienen Sus altibajos Digamos que veremos cómo lo hacen Y después tiene un Milwaukee Un Philadelphia Un Dallas Veremos Pero no tiene el calendario Más sencillo Cleveland la verdad tampoco Miami tiene un calendario Similar en ese aspecto Le quedan seis partidos Uno contra Orlando Obviamente victoria obligada Pero después tiene partidos Realmente súper complejos Miami tiene partido Con Boston Con Chicago Con Toronto Que se están jugando Cosas súper importantes también Y con Hornets Y Atlanta Que también se están jugando Ver quién queda arriba En el play-in Para tener la localía Es clave eso A decir verdad Y por su parte Golden State Warriors Tiene un calendario Bastante sencillo Golden State Warriors Tiene un calendario En general digamos Más allá de que va a enfrentar A Phoenix Y va a enfrentar a Utah Digamos que Utah No viene muy bien El resto del calendario Estamos hablando de Sacramento Kings Estamos hablando de San Antonio Spurs Estamos hablando de Lakers Estamos hablando de New Orleans Pelicans Es un calendario a priori sencillo Si no fuera porque Warriors No está pasando el mejor momento Ahora mismo Warriors está a día de hoy En un nivel tan flojito Que realmente cualquier partido Casi que se le hace cuesta arriba Últimamente Partidos que uno a priori Podría decir que estaban ganados Como contra por ejemplo San Antonio Lo termina perdiendo Y se le termina complicando La situación A esto hay que sumarle Que fíjense ustedes Voy a ir un poquito más para atrás Pero el calendario de Dallas Es muy sencillo El calendario de Dallas Es muy simple realmente Tiene un partido Contra el equipo De Milwaukee Vox Que es el partido Más difícil de todos Pero después tiene Un partido contra Cleveland Que sin sus figuras Es un partido Bastante ganable para ellos Y después tiene un partido Con Detroit Tiene un partido Con Blazer Tiene un partido Con San Antonio El que le deberían ganar Al igual que Lakers En el día de hoy Son a priori favoritos Y Washington Wizard Que ya no se está jugando nada Dallas tiene un calendario Muy sencillo Y viendo lo parejo Que está realmente todo Y que Dallas está a nada más Que un partido y medio De Warriors La verdad es que ahora mismo Y tal y como está la cosa No sería nada raro Que termine pasándolos Nada pero que nada raro Nada pero que nada descabellado Sería ahora mismo Pensar que Dallas Va a quedar arriba De Golden State Warriors En la tabla de posiciones Además de que Dallas Si mal no recuerdo Tiene el desempate a favor También contra Warriors Lo que también le da Un cierto Una cierta ventaja En ese apartado Así que tal y como está la cosa Ahora mismo Veremos que sucede Pero no sería nada loco Reitero Que pueda llegar a suceder Esa cuestión Por su parte Otro que anda por allí En la vuelta es Denver Denver está por ahí también Denver y Minnesota Los dos Tienen calendarios medios similares Podríamos llegar a decir Ambos tienen partidos ganables La verdad Minnesota le queda Rockets San Antonio Y el equipo de Washington Wizard Mientras que a Denver Le queda Pacers Le queda también San Antonio Y en este caso Dos partidos contra Los Ángeles Lakers Veremos en qué momento Están Los Ángeles Lakers Porque una cosa es enfrentar a los Ángeles Lakers Peleando por entrar al play-in Con Lebron y Davis Al 100% en cancha Y otra cosa es enfrentar A unos Lakers Ya eliminados Muy vapureados Sin sus dos máximas figuras Claramente esto cambia Absolutamente toda la ecuación Entonces a partir de esto Veremos Finalmente Cuán difícil es el calendario De Denver Pero a priori Digamos que Es un calendario medio sencillo Denver tiene además La particularidad De que le queda un partido Con Minnesota Y ese partido Puede ser muy bisagra Porque son dos equipos Que están por allí Están a dos partidos La verdad es que Denver le ha sacado Una cierta ventaja Y un colchón interesante A Minnesota Pero si Minnesota Creo que es el próximo viernes Si mal no recuerdo Le gana el partido a Denver Se pone nada más Que un partido de diferencia Con el Con el Con el desempate a favor Digamos Y eso le puede dar Al Minnesota Serias chances De terminar quedando Al fin y al cabo En sexta lugar O Que Utah Caiga lo suficiente Porque Utah está A dos partidos y medio Nada más que Minnesota De colarse por allí También Y terminar Bajando a Utah A un séptimo lugar Que a priori No sería lo más probable A priori no sería Lo más factible Que Utah caiga tanto Pero sinceramente Reitero Utah ha perdido Los cuatro últimos partidos Quien nos hubiera dicho A nosotros Que Utah iba a perder Cuatro partidos De manera consecutiva En este momento Tan importante De la temporada Era ilógico De pensar a priori Entonces a partir de esto No hay que descartar nada Teniendo en cuenta Que Utah tiene un calendario Bastante complejo Y bastante más difícil Que el de Minnesota Y que el de Denver Realmente Y bueno Después en el resto Tenemos a un Charlotte Contra el equipo de Atlanta Que están peleando por allí También cosas importantes Esa novena ubicación Charlotte tiene claramente Un calendario más complejo Que el de Atlanta A decir verdad Dicho esto Los tres tienen tres partidos Que son ganables de antemano Charlotte contra Orlando Washington y Knicks Y el equipo de Atlanta Contra Rockets Oklahoma City Y Washington Wizards También en este caso La verdad es que el de Atlanta Los de Atlanta Son un poco más ganables Quizás Pero ambos partidos En ambos Perdón Calendarios Tienen tres partidos Muy ganables Charlotte después Tiene a Miami Que no viene tan bien Tiene a Philadelphia Que veremos como está En aquel momento Y tiene a Chicago Que tampoco viene tan bien Atlanta por su parte Tiene también a Miami A Cleveland A Brooklyn Y al equipo de Toronto Raptors Calendarios similares Creo yo Más allá de que hay una diferencia Y que está bastante por encima Charlotte No son calendarios Tan dispares realmente Todos tienen partidos Ganables de antemano Y todos tienen partidos Un poquito más complejos También a decir verdad Al igual que Toronto Que realmente Se ha posicionado De muy buena forma De muy buena manera Y teniendo en cuenta Que Toronto Tiene un calendario A priori bastante sencillo Y teniendo en cuenta Lo difícil Del calendario de Chicago El tercero en dificultad A día de hoy Es muy factible Es muy factible Que teniendo en cuenta Toronto termine Por encima de Chicago En la tabla de posiciones Al finalizar La temporada Así que veremos Como va eso también Y para finalizar Decir que bueno Philadelphia Tiene un calendario Bastante sencillo Tiene todo Philadelphia Como para quedar primero Si así lo quiere Miami tiene un calendario Un poco más complejo No es del todo difícil El de Miami Es el número 14 Pero la verdad Es que Philadelphia Tiene un calendario Muy accesible realmente Si le gana A Milwaukee Bucks Y a Toronto Que es el segundo En dificultad Después tiene a Cleveland Tiene a Hornets Que son dos partidos A los que claramente Son favoritos Y tiene dos partidos Contra Detroit Y dos partidos Contra Indiana Partidos de antemano Ganados O sea no deberían Tener ninguna dificultad Para llevarse esos cuatro partidos Y algunos de los otros Y realmente Terminar la temporada En gran nivel Y en gran forma Brooklyn por su parte Medio similar Brooklyn tiene Cuatro partidos Muy accesibles Rockets Pistons Pacers Y Knicks Esos cuatro partidos Deberían ganarlo Sin duda Y después tienen Algunos partidos Un poquito más complejos Como contra Milwaukee Contra Cleveland Y contra Atlanta De todas formas Brooklyn ha sacado Una leve diferencia De apenas medio partido Pero teniendo en cuenta El calendario que tienen No sería nada raro Digamos Que terminen Haciendo un muy buen Final de temporada Y logren quedarse Con ese octavo lugar A esperar a ver Lo que pasa con Cleveland Porque Cleveland Tampoco tiene El calendario más sencillo Cleveland tiene Un par de partidos fáciles Pero el resto Son bastante complejos No sería nada descabellado Que Cleveland termine La temporada Pongamos por caso Dos ganados Cinco perdidos No sería nada Raro Que eso suceda Al fin y al cabo Y si eso pasa Tranquilamente Si Brooklyn gana La mayoría De sus últimos encuentros Podría llegar a pasarlos Por ahí No es lo más probable Porque tres partidos De ventaja Es bastante Faltando seis Siete partidos Como faltan Pero ojo Con Cleveland Que se podrían caer Un poquito más todavía Y Brooklyn Jugar de local Ese play-in Con Chicago Si que ya está Más complicado Porque ya está Muy lejos Chicago Realmente Más allá de que Tiene un calendario Muy complejo Está un poco más lejos La verdad Cuatro partidos Es demasiado No es imposible Igualmente Pero es sí Muy pero que muy difícil Así que así está El panorama A día de hoy En la NBA La situación realmente Para un montón de equipos Es apremiante La situación Es complicadísima Hay equipos Que se están jugando Realmente muchísimo El equipo de Lakers Se está jugando Un montón Con unos San Antonio Spurs Que vienen muy cerquita Unos Golden State Warriors Que si no levantan Cabeza allá mismo Podrían llegar a caer Al sexto lugar Al séptimo no Alguno me ha dicho Por ahí No ojo Que mi Warriors No juegue play-in No va a jugar Playing Warriors No hay ninguna chance Realmente Tendría que perder Todos los partidos Warriors Ganar todos los partidos Minnesota No va a suceder eso Warriors va a jugar Play-in Pero no sería tan loco Que si Utah se despierta En estos próximos partidos Warriors termine en el sexto lugar La verdad es que sería Medio insólito Para un equipo de Warriors Que estuvo primero Gran parte de la temporada Segundo Todo el resto Y ahora mismo Se ha caído De una manera bastante Estrepitosa Últimamente No solo superado por Memphis Sino que podría llegar A ser superado Por los que vienen atrás En la conferencia oeste Por su parte Como les decía La lucha por el primer lugar Está muy fuerte En este caso Philadelphia creo que Tiene todas las de ganar Por la facilidad del calendario Pero después Quien queda séptimo Octavo Noveno y décimo También es algo Muy a tener en cuenta De aquí a lo que se viene Y vamos a tener Un final de temporada Realmente muy parejo Y espectacular Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Obviamente Like, suscripción Campanita ayuda Un montonazo Muchísimas gracias A todos por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!